Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. La conductora Reggio Montana se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. De acuerdo con su página web oficial, Miss Denesfitur Master Trainer con más de 25 años de experiencia en actividades físicas y con una gran cantidad de certificaciones y estudios internacionales en técnicas de entrenamiento muscular y aeróbico. La presentadora inició su carrera fitness en los 80 con un pequeño gimnasio e ingresando a Televisa Monterrey, la división de la televisora para Nuevo León, donde obtuvo gran popularidad entre los televidentes gracias a su carisma y energía. Con varias capacitaciones en Estados Unidos y Europa, Miss Denes ha sido promotora de su propio programa de ejercicios, incluyendo la promoción de y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por